Esta semana en Cinerama 35, cine de superhéroes, Eduardo Paralizábal nos comenta las distribuidoras de cine, Saori Cruz recuerda la importancia de Unbreakable, Abril y Antonio rinden homenaje a Get Ledger, en Sala 21 analizamos las polémicas declaraciones de Martín Scorsese, y Alex nos recomienda Capitán América y El Soldado del Invierno. Estreno, sábado, 20.30 horas, Legado UJAD, Estudio en la Duda, Acción en la Fe.